Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando qué hace cada tipo de gema en el Passive Skill Tree, ¿vale? Entonces, como veis, a día de hoy hay estas gemas, en anteriores versiones habían distintas gemas, ¿vale? Lo digo por si habéis visto algún tutorial antiguo en el que estas gemas no aparecían, es porque este tutorial es más nuevo y puede ser que en un futuro las actualicen, ¿no? Si ya lo han hecho una vez. Entonces, esto sirve para todos los tutoriales, no os preocupéis. Entonces, ¿cómo saber qué hace cada gema? Coges, pones tu cursor encima y, por ejemplo, el Big Bakusit, lo que hace es destruir la gema del objeto. Por ejemplo, si yo tengo aquí un Smithing Table y mi casco, por ejemplo, tiene una... no sé, acaba de pasar... Una gema de Citrine, pues pongo el casco, pongo aquí una Big Bakusit y, como veis, me va a estar quitando el objeto, ¿no? Entonces, bien, para saber qué objetos le podemos poner una gema, cuando pongamos el cursor encima, abajo del todo, donde pone más uno de Knockback Resistance, justo abajo que pone Empty Socket, ahí significa que le podemos añadir una gema, ¿vale? Lo mismo con los anillos y con todo. Entonces, bien, como veis, esta nos sirve para quitar las gemas y luego tenemos el Iris Seed, que básicamente es un poco impredecible. De todas formas, tampoco tiene... hasta el momento no tiene mucha impredecibilidad, lo único que hace es añadir un 10% de bloqueo a todo, ¿vale? Y luego tendríamos el Citrine, que como veis, pues dependiendo de si se le añades a una arma, a un casco, a una joyería, a una pechera, a unas botas o a un escudo, te añade una cosa u otra, pero básicamente el Citrine sería un poquito más de probabilidades, de suerte, de más habilidades así un poquito más extras. El Jade sería más movimiento y velocidad de ataque. El Rubí sería más vida, ¿vale? Vida máxima y regeneración. Y por otra parte tendríamos el Zafiro, que sería más daño y armadura, ¿vale? Esa sería un poco la traducción rápida. Obviamente, ¿vale? Estoy siendo muy rápido y cada elemento y cada gema le da una cosa distinta a cada objeto, ¿vale? Así que, obviamente, tenedos en cuenta, por favor, leéroslo, ¿vale? Yo ahora no voy a ponerme a leerlo, porque a lo mejor en un futuro lo actualizan y no tiene ningún sentido. Pero poco más que decir. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.